. Con esta tarjeta lo que le queda es una ubería. Oye, señor, yo quería ir a casa de mamis pa' sacar a mamis también. En esta tarjeta lo que le queda mamis son, de video la que le queda en 40 segundos. Bueno, pero fotos puedes la tirar. Mira, esta es la primera foto que comandó, con la cadena vieja, que tu tía maría lo tiene ahí puesto en su cuarto esto aquí en el cuarto que tiene en el reggae y va a decir siempre que muestras de abrizo aquí se acaba de ir la corriente ahora mismo nos quedamos influyéndole Mariatala mira Maruchi ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se fue la corriente? Mira ¿Quién es? Mariatala se fue la corriente ¿Quién es? ¿Quién es? Quédate Bailadito Quédate ¿Quién es? Adiós Mariatala Juan Ustedes están viendo No! 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 Más tuve! No te lo sigas! Cuidado! No te lo sigas! No te lo sigas! No te lo sigas! No pesas nada El coche lo voy a levantar ¿Por qué no vas haciendo hoy le? Joder, pero a mí se me amas un poquito de agua Después de esto yo estaba pasando antes Entrevista que la gente hable Entrevista Gina No lo hables porque yo no me... Mándenle ronco a los estites Que estamos hoy en el día de las manos Que todos los decimos Puedes ver que es reguero que hay. ¿Que te pasa? ¿Como te lo sabes? Me da igual a mis bebés. Y bajamos más a dos, mejor. ¿Cuánto abajo es? Porque estás jugando. Ahora, si te lo has dejado, no pasas y el lobo venga a la casa. Pues en esta casa vendí agua. No, mira, te vienen a llamar a Dani. Es día de las madres, estamos todos reunidos. Que, a un viejo ojo. Vamos a hacer, esto es vacardina más, esto no es problema de ceprecitas, de esas de caracas, tú tomas mexicana, ¿cómo se llama? Corona, cepreza corona, aquí eso no existe, tú sabes en ese lugar, de fuiste para California, se va a dar una cepreza corona, porque ustedes son de carajo, es mexicano imagínate, y tú vives en México, tú no vives en Estados Unidos, ¿no? Hola, 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 Esta que está ahí es la mamá de Puyas. La mamá de Puyas. Es falta que te lo lleve para allá para que limpie esa pata. Ya sepa.